La próxima historia es un artículo del portal Hoy, se trata de una mujer que supuestamente vendió sus dos gemelitos recién nacidos por dos millones de pesos, pesos dominicanos, que esos son que, como 35 mil, 37 mil dólares, creo, no sé, pero para que tengan una idea, cuánto es. Un hombre denunció este martes que su pareja de la comunidad, la Ciénaga, en Aswa, estaba embarazada de gemelos, una hembra y un varón, y los vendió por dos millones de pesos. Según cuenta, la madre de la criatura se habría confabulado con la doctora que le realizó la cesárea para darlos por muertos y así no levantar sospecha. El hecho ocurrió supuestamente en un centro médico en Santo Domingo, o sea, ellos son del pueblo de Aswa, pero ella fue a dar a luz en Santo Domingo. El padre de los recién nacidos dijo que luego que recibió la mala noticia, le enviaron un video que muestra que sus hijos aún siguen vivos. Qué horrible, Dios mío. Por aquí yo tengo un video del padre hablando de lo que pasó, un video del canal de noticias CDN. Vamos a ver. Vamos a ver. La Ciénaga, en Aswa, denuncia que su pareja estaba embarazada de mellizos y al practicarle una cesárea, supuestamente se confabuló con una doctora y una enfermera, dando por muerto a las dos criaturas y posteriormente vendieron a los niños por dos millones de pesos. Marcos Lorenzo nos tiene esta historia. Fue supuestamente en un centro médico de Santo Domingo, donde a la joven Gerald Matos le realizaron la cesárea y trajo al mundo dos criaturas, un varón y una hembra. Ella dice que dio a luz en el padre Villini, pero la enfermera que la acompañaba, Milady Soriano, dice que ella dio a luz en la Plaza de la Salud. Hasta el día de hoy los niños no aparecen. Ella salió a dar a luz a Santo Domingo porque ella dijo que tenía una válvula del corazón tapada y aquí no había los métodos para eso, por eso salió a Santo Domingo. Y luego yo investigué y me di cuenta que era mentira, que no tiene ningún problema de salud del corazón. Cuando los niños nacieron, hembra y varones, Milady me llamó y me dijo que los niños nacieron muertos. El hombre reveló que luego que recibió esa mala noticia, le enviaron un video que muestra que sus hijos aún siguen vivos. A los dos minutos, Milady Soriano me mandó un video de que los niños estaban vivos, pensando que se lo había mandado a otro, al que me lo mandó fue a mí. Ahí fue que yo me di cuenta que los niños estaban vivos. El hombre dijo que recibió un mensaje de la doctora Teresa Soriano. Me dice que los niños fueron vendidos por dos millones de pesos y me dice que me despreocupe que ella me va a traer los niños y nunca yo he visto llegar los niños. Le escribo, me dice que si yo sigo jodiendo, lo que me van a matar. Teresa es una tía de la ex esposa mía. A los diez días regresa mi esposa a la casa y le pregunto por los niños y me dice que los niños nacieron muertos. Pero cuando le enseño el video, ahí es que ella me dice que los niños los tiene un hermano de ella y los tiene Teresa, la doctora. Finalmente dijo que la madre de los niños sobre este caso se ha inventado de todo. Para no decirme en dónde están los niños, se ha inventado cuatro secuestros. Y luego me dijo que íbamos a retirar los cadáveres en el padre Villini, donde yo fui allá y hablé con el director frente de ella. Y el doctor le dijo, no, mija, aquí hacen más de 40 años que no se hace una cesárea. Busque sus hijos por donde usted lo ha dejado. Yo acudí a la policía, acudí a la fiscalía para que me ayudaran en este caso, pero nadie me ha hecho caso. Entonces, por eso yo estoy acudiendo ahora a estos medios para ver si el presidente me ayuda en este caso. De esa gente que están en la calle haciéndole daño a las personas, secuestrando niños, vendiendo niños. La responsable de la venta de mis hijos es Gerald, mi ex esposa, mi Lady Soriano y Teresa Soriano, que es la doctora tía de ellas. Para ceder. Ustedes escucharon eso. La expareja de él le hizo creer que sus dos criaturas perdieron la vida, pero realmente, supuestamente, los vendió. Pero, supuestamente, los vendió a una doctora. Entonces, él ahí dice que la doctora es familia de Gerald, de la muchacha, de la expareja de él. Wow. La noticia está inconclusa porque, obviamente, él no tiene a sus hijos todavía, no se sabe. Veo que, bueno, ese país, cada día yo veo como que se está pareciendo más a otros, que están pasando cosas que normalmente no se veían. Y es triste de que cuando a ti te pasa una situación así, las autoridades es muy difícil que resuelvan. Por eso tú ves que la gente termina yendo a las noticias. Terminan yendo, incluso, cuando van a Estudios Radio, con Tolentino. Esa es la única manera que se puede como agilizar el proceso. Y en ese tipo de casos se tienen que dar rápido porque si la idea era vender a las criaturas, como dice aquí, dos millones, eso se le tiene que andar rápido porque si en 24 horas no aparecieron, 48 horas no van a aparecer. Ese es el problema. Obviamente, veo que ya están por cambiar el código penal, quieren aumentar el máximo a 60 años y todo eso. Y qué bueno, porque ese tipo de personas que hacen eso, yo no quiero ver que si le dan 20 años, que 30. La gente sí debería darle cadena perpetua realmente, pero eso no existe ya. Porque aquí no se está hablando de una sola vida, se está hablando de dos vidas. Y encima, fue su propia madre. Yo creo que eso debería agravar más el asunto de que su propia madre. Tú te preguntas qué tipo de relación tenían esta gente, que esa mujer hizo eso, qué clase de persona desquiciada es ella. O sea, tú te haces tantas preguntas, porque obviamente el cuento siempre es un poco más largo. ¿Qué lleva a una mujer a cometer algo así con sus criaturas? Yo sé que ahí también entra el tema de las tres causales, de que deberán legalizar el aborto allá, o esto, o lo otro. Y muchas veces tú lo analizas como, bueno, gente así no debería parir, no debería tener hijos. Obviamente, porque un niño nace y deberá tener lo más básico, que es la protección de la madre y del padre. El amor también, todo eso, lo básico para susistir. Pero en este caso, las criaturas nacen y ella los vende. Y al parecer la doctora es familia de ella, no sé. Vamos a ver qué más sale, hacia dónde más llega esa información, que el papá puede ir a otros medios para que se sepa. Y ojalá que pueda recuperar las criaturas, porque obviamente está preocupado. Es lo normal que tú sepas que tú tienes hijos y que te lo hayan vendido, lo que sea. O sea, eso debe ser horrible, aunque tú no conozcas a tus hijos, porque tú no te imaginas el sufrimiento que van a tener. O hasta cuándo van a estar vivos, porque depende cuál sea el fin del tráfico, el fin de la venta. Si es para usarlos como para órganos o para otros usos, que no voy a hablar aquí, porque no queremos que el video le llegue a la gente que le tiene que llegar. Pero ustedes saben a qué me refiero, para qué tipo de cosas usan a los niños. Y luego que tienen cierta edad, ahí sí ya tratan de terminar de venderlos por partes. Ese es el mundo real. Por eso que digo que aunque este tipo de casos, de temas, de episodios, muchas veces te pueden bajar un poco la energía porque tú te das cuenta lo podrido que está el mundo. Pero también entiendo que se tienen que hablar, porque si viven ajenos a la maldad del mundo, a los problemas reales, más fácil te puede pasar algo. Yo prefiero vivir alerta, yo prefiero saber realmente cómo es el mundo en el que yo vivo. Digo, a mí nadie me quiera dormir, que todo está bien, que todo está perfecto, o que la realidad es lo que se vive en las redes, que las parejitas, que no, no, no. Yo prefiero saber lo mal que está el mundo como padre. Y aunque no tuviera hijos, yo quisiera saber. Porque todo ese tipo de cosas que pasan también puede afectar a un adulto. También hay tráfico de personas adultas, más de mujeres, por ejemplo. Aunque esto es algo más local, en el sentido de que es de un pueblo pequeño, de Asua, algo familiar. Se ve que una pareja que se dejó, al parecer la doctora, es familia de ella. O sea, para mí también eso lo hace más horrible todavía, porque no fue que a la mamá les robaron a los hijos en el hospital, no fue que la doctora se lo cogió, no. Ellos negociaron. Mira, yo voy a parir, dame dos millones, dame un millón por cada niño y haz lo que tú quieras. Digo haz lo que tú quieras porque como no hay más información, no se sabe cuál era el fin, pero nada lo justifica. Espero que el tiempo que le vayan a dar a esa mujer, que también se lo den a la doctora y a la otra persona que esté involucrada. Espero eso, pero lo que más de corazón espero es que aparezcan las criaturas. Eso es lo que yo más espero y que ese hombre, que se le ve en su forma de hablar que es una persona humilde, que ese hombre pueda encontrar la fortaleza para criar esos niños, para darle amor y para no permitir que nunca le pase nada, porque es una experiencia horrible. Ojalá que la vida le dé la oportunidad de encontrar a sus hijos y que pueda criarlos, que le pueda dar una vida digna. Pero mientras más pase el tiempo o los días, ustedes saben que peor, es aún más difícil que aparezcan. Porque una cosa es que aparezcan y otra es que aparezcan con vida, pero si se hizo la transacción, ustedes saben cómo pueden aparecer también si aparecen. Ojalá que se muevan rápido. Ojalá que esa mujer algo le toque el corazón y hable y diga si están en tal lugar y que los niños estén bien y puedan irse con su padre. Ojalá. Bueno, déjenme saber en los comentarios si conocían de esa noticia, qué opinan, qué les pareció tan horrible caso. Y si le encuentran valor a este tipo de videos que pienso seguir trayendo, este tipo de historias, si le encuentran valor, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, porque mucha gente ve tu contenido, le sale por el tema del algoritmo, pero no le dan a suscribir. Y eso es rápido. Y también le dan a like. Así el video me lo recomiendan a más gente. Y más gente comienza a vivir la realidad, comienza a vivir el mundo real. Porque mientras más gente sepa realmente lo que pasa, cómo es el mundo, más gente se protege. Más familiares cuidan uno del otro, los vecinos también. Porque cualquier persona puede tener un tema mental o un tema peor. Y uno no sabe, porque como uno no sabe lo que está pasando en el mundo, uno es ajeno a que de verdad hay gente que tienen ese tipo de maldad en su corazón. Para poner un, qué sé yo, un nombre a lo que está pasando. Bueno, gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!